Este es un candado solid de 7 placas o discos Es de los chinos, aunque pone alta seguridad Tiene 7 placas Es más grande que los normales Las llevamos todas a tope Hacemos tensión A los discos de abajo Y empezamos A los discos de abajo 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 Aquí está, se ha abierto Bueno, hasta el próximo vídeo A los discos de abajo